A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional, e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas, y temas de actualidad. En Agenda al Día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta AM. La Voz del Norte. O síguenos en Facebook. Agenda al Día punto net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Ocho y un minuto de la mañana damos el cordial saludo a todos los oyentes y televidentes de Agenda al Día punto net. Hoy es jueves. Ayer jugaba la lotería la que llevaron todos los políticos. Jueves veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho. El Día Gerardo Gómez hoy vino de azul, la del Partido Conservador, la persona que nos permite llegar todos los santos días a sus casas, a sus carros, a los hospitales, a las cárceles, para que nos escuchen los honestos y también nos escuchan y nos ven los deshonestos porque saben que en cualquier momento los vamos acá a nombrar. Malón García, la parte técnica del Tribulei, acá en la mesa del trabajo, primero las damas, Yendry Solani Guerrero Becerra, hace parte de la Universidad de Pamplona, Elía Gerardo Gómez y Nieto, su amigo de siempre, Julio César Peñuela Nuño. Hoy nos llegó nuestro invitado especial, vamos a compartir con nuestro invitado y el noticiero. Y Nieto, ya lo saludé. Ah, sí. Lo que le decía, ¿cierto? Omar Elías y Nieto, y lo dije muy claro. Elías Gerardo y Nieto. No, no, Omar Elías. Eso falta le sures. Omar Elías y podemos regresar ahí el audio. Hoy nos acompaña el famoso polaco, es alcalde del municipio de Ocaña, candidato fuerte, lo puedo decir ya, ya averigüé, a la asamblea del Departamento Norte de Santa No me quería decir, no Polaco que Va a la asamblea Y lo voy a decir Con el respaldo del Partido Conservador Y con el respaldo del representante Ciro Rodríguez Así que Doctor Y aquí para Con todo, las damas, las cuchibarvis de Ocaña Sé que lo siguen Lo acompañan por todas las actividades Es persona que no olvida las damas Y los cayeros también, pero las damas más Déjeme saludar primero acá Nuestro invitado y vamos a compartir El noticiero, ¿cómo está Polaco? Sí, muy buenos días, un saludo muy especial Para Yendri Para usted, Julio César, para Omar Para Elías y Marlon Darles las gracias a Dios por la oportunidad Que me ha de estar aquí con ustedes en este Prestigioso programa, realmente Pues contento porque seguimos visitando A nuestros amigos, nuestros paisanos Y todos conocidos aquí No tan solo de Ocaña Sino también de la provincia del Catatumbo Y otro del norte de Antander Confiando en Dios que esto se dé Bueno, Yendri, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios Hoy pues con una dicha de compañía Como el exalcalde de Ocaña Y pues compartiendo la mesa de trabajo con ustedes ¿No va a saludar a sus amigos De la Universidad de Pamplona? Eh, a todos mis compañeros Mis docentes Un fuerte abrazo Y un saludo Eh, que hoy nos levantamos Con mejores noticias Y más información sobre la Universidad de Pamplona No se preocupe Que aquí la vamos a arropar Eso que, que quieren que No déjale usted a hacer El periodismo abierto Espontáneo Aquí no, aquí sí lo permitimos Así es que mantengámonos informados Omar Alidas Laguau y Nieto Muy buenos días Julio Muy buenos días a la compañera Yendria Lo mismo que a Polaco Y a todos los compañeros Que se encuentran allí detrás de la mesa De trabajo Allí detrás de la consola Igualmente a la gente que se está conectando En este momento al Faygulay Desde cualquier parte del mundo Que nos están mirando Y nos están observando Están, están, están Conociendo Lo que ha sucedido en la ciudad de Cúcuta Y el departamento norte de Santander En las últimas 24 horas Lo mismo los que se están conectando A las 1040 AM De La Voz del Norte A todos ustedes Un bonito día Cúcuta amanece con una temperatura De 28 grados de Tigros En la mañana de hoy Bastante fresca Y esperamos Que el día sea positivo No solamente en la manera personal Sino también en toda la ciudadanía de Cúcuta Eso sí va a ser bastante positivo ¿Cómo vio La de su jefe Álvaro Uribe? ¿Cuál? La de subir el salario Qué locura, ¿no? No, eso es una Eso es como por tratar de estabilizar Algo de la consulta Del próximo domingo Y es algo Para meter en camisa de fuerza Al presidente de la república Yo creo que Que como llevan a Duque Lo tienen más loco Que O Duque va a terminar Como el presidente Santos Haciendo a un lado La gente del centro democrático Para poder gobernar O termina en un manicomio Y eso fue ya Como dice En el alcohol cubuteño Un pataleo de ahogado ¿Sí? Al ver que No pudieron Sacar contralor Nacional Y Tuvieron dos derrotas En menos de 24 horas Entonces ya empiezan A respirar por la herida Y empiezan a inventar Algunas situaciones Que se puede hacer Y esto de De darle facultades Extraordinarias Al señor presidente De la república Para subir Por una sola vez El sueldo En forma extraordinaria Eso es algo imposible 410 puestos Se votarán La consulta Anticorrupción En este departamento Se han venido reuniendo Precisamente Ocañero El doctor Edgar Andrés Payares Quien es el secretario De gobierno Del departamento Norte de Santander Con las diferentes Autoridades De la registraduría De Estado Civil Acá en el norte De Santander Ha estado también El procurador regional Edgar Fandiño Han estado La gente De la policía El ejército Lo que va a ser Precisamente Este domingo El domingo Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Hasta las 4 de la tarde Vayan muy juiciosos Madrúguen El que quiera votar Madrúgue Eso Que hay libertad En este medio Y hay libertad Para que la gente Vaya Acompañe la votación Voten al sí O voten al no Pero voten En mi caso Vamos a ir a cubrir Todos los sectores Donde hay los puestos De votación Son los mismos Puestos de votación Exactamente Ya conocemos Los puestos de votación Entonces vamos a estar El cubrimiento Que siempre Acostumbra ser El día de elecciones Agenda al día Punto ¿A dónde le toca votar A usted Mi estimado En el colegio Del barrio Colchac Ah En el Colchac Al lado de la cancha En el antiguo jardín Jardín Nacional Ahí Ese es el punto Número 05 Más o menos Que cubrimos nosotros En el momento De las elecciones Yandri ¿Vota dónde? A mí me toca votar En Atalaya En el colegio Laura Cuña ¿El polaco vota En Ocaña? En Ocaña ¿En qué sector vota En Ocaña? En la escuela normal ¿En la escuela normal? Sí Julio Es el de las cédulas Más viejitas Nosotros Los de Strato 8 Votamos en el colegio Inén De la ciudad Ahí votamos nosotros En el puesto En el puesto Namesa Número 001 Compañero Es de la más vieja Sí Allá votan Y le regalan Un rasquito En Sule En Sule Pero no es que Hay gobernador Que se sale Como medio pasado Dijo una vez No mentira Pero si votamos A los de la tercera edad A mí no me da pena Ojalá Y toda esta muchachada Lleguen a la tercera edad Con esa vida Que llevan tan desordenada Ojalá lleguen Es cierto Ojalá lleguen Porque es que De nosotros Se burlan Se ríen Pero ojalá lleguen Con el vigor Que tenemos Hacemos de todo Sin necesidad de nada Entonces Votación este domingo No le dé risa A mi estimado Luis Alfonso Claro Comemos también Cebollita o cañera Eso Claro que sí Oiga Tengo rato No vela No se le enredo Por ahí un frasco En el próximo viaje Le traigo Y eso Que trae una camineta Esa Eso El que no tenga plata No se metan A hacer campaña Hermano No se lancen a nada Porque a punta de basadores Aquí no Aquí no Esto es con Te vi llegar Con Marmaja Quiero conocer los programas Donde los programas Sean como muy claros Tampoco me despego A esos programas Porque luego no nos llevan No Podemos explicar algo Sí Sobre la consulta El próximo domingo ¿Qué van a hacer? Van a participar Alrededor de unas 36 millones De personas Que son las actas Para votar aquí En nuestro país Se dispondrán De 97.027 mesas En los 11.233 puestos De votación Que están ubicados En todo el territorio Nacional Para que este mecanismo De participación Suberta sea habilitado Y que el Congreso Tramita las leyes Tendrá que participar Más de la tercera parte Del censo electoral Es decir Tendrán que ir A las urnas Más o menos 12 millones De personas Para votar El sí O por el no Y cada uno De los siete mandatos Contemplados En el terrestón De la consulta Asimismo Para que cada pregunta Pase Tendrá que superar El oral de aprobación O sea Tiene que pasar El 51% Para ser válida Para consultar Su puesto de votación Tiene que irirse A la página De la registraduría Nacional www.registraduría.gov.co E ingrese Su número de cédula Allí le saldrá Su lugar de votación Y el número De la mesa Muchos ciudadanos Se preguntan Si habrá beneficios Para votar En este próximo domingo Según la registraduría Nacional Por ejercer Su derecho al voto En estos mecanismos De participación ciudadana Que están previstos En la ley 13 134 De 1994 Y 1757 Del 2015 No se entregará Certificado electoral Por lo tanto Por participar En la consulta Anticorrupción No se le concederá Ningún beneficio En asuntos compensatorios Antes que vaya Yendrik Con el norte En ese sentido ¿Quién organiza El Claudia López Como partido? No Eso no es de ningún partido El mismo presidente Lo dijo No Es de todos los colombianos Duque pegó No Es de todos los colombianos Esto No tiene color político No tiene tinte político Y no se va a estar Haciendo el respaldo A ningún Candidato político Ahora todos me salieron Todos me salieron Honestos Pero espere que pase El domingo La elección Para que vuelva Y el erario Donde se lo puedan Ya se lo cargan En el norte de Santander ¿Qué ha pasado? Bueno yo quería comentar Que en el norte de Santander Existe un censo De un millón Ciento sesenta y ocho Mil quinientos Treinta y cuatro Votantes De los cuales Quinientos cincuenta y ocho Pertenecen a Cúcuta Para esta jornada Se dispusieron Cuatrocientos diez Puestos de votación Ubicados en el área Urbana y rural También existe ya La ley de Restricciones Y la ley seca Que empezará a partir De las seis de la tarde Del sábado Y terminará A las seis de la mañana Del lunes También no se pueden hacer Trasteos Buses con personas Motocicletas Escombros Transporte de gas Y eso no se Bueno eso no se podrá Desde las El sábado A las seis de la tarde ¿Cómo trasteamos un viejito? Yo me voy a trastear No usted me mira a mí A pie le queda cerca Por ir a votar Claro que él no se mira Porque el espejo Lo rompe Yo si todavía Me puedo mirar Nosotros vamos En el móvil De agendaldía.net A hacer el recorrido Con nuestra cámara Yendry me quiere acompañar Para esta actividad Con mucho gusto La invitamos Este Para que sepamos Verdad Miren Salgan hermano Voten Voten Y el que no quiera salir Pues no vote Y el que quiera salir Y votar por el CIO Pues no Hágalo Hágalo No va a haber transporte No va a haber nada Sí No va a haber refrigerio No va a haber sándwiches No va a haber pasteles No va a haber nada Absolutamente nada Simplemente Que la gente Debe salir Por amor a Colombia Por decirle a los corruptos Ya no más Ya este país Lo debe manejar Gente honesta Y transparente No Miren lo mismo Eso en todos los partidos A mí cuando me echan A ese cuento Que los honestos Díganme En qué partido No hay corruptos Námbrenme un partido Donde no hayan corruptos Námbrenme un partido Hay que empezar Hay que empezar En todos los partidos En todos los partidos Siempre juegan Con lo mismo Los padres Que se esconden Con el tema De la anticorrupción Se esconden Se esconden Con el tema De la anticorrupción Esos que hablan más Yo no lo digo aquí Eso es que los políticos Que dicen más Que estamos en contra Para que vean Mientras que nosotros Estamos ahoritica Aquí mire Mientras que nosotros Estamos invitando A que voten el domingo ¿Quién sabe cuántos Están reunidos ahoritica A ver qué se pueden sacar Del erario público Es que así es Así es Unos aquí invitamos Y otros están En otro cuento Oye aquellos Y están también invitando Para que no salgan a votar Claro Y otros están invitando Que no Pero cogen en medio De comunicación Y dicen Salgamos Salgamos Y por debajo Ya no salgan No salgan Así es Que esa es la realidad Esa es la democracia No, no La democracia no Esa es la realidad La realidad De este país Entonces aquí no tenemos ¿Por qué es condena? No, pero hay mucha juventud Que quiere salir a las calles A votar Esa es la novedad Esa es la novedad La novedad es esa Ojalá Que la gente joven En este momento Va a ser protagonista Este próximo domingo Yo no tengo el dato La gente joven Es la que va a salir a votar Yo no tengo el dato Y estamos hablando hoy Antes de ¿Cuánto? ¿Cuál es el número De jóvenes Que están aptos para votar? De jóvenes De jóvenes ¿Tenemos ese dato? Hay un dato Por ahí No, no Pero lo que contextualicé Hace muy poco Más o menos Creo que entre las células Jóvenes Jóvenes Hablando de las células Hay un 52% Bueno, póngale que al 52% Estamos altos 30 y qué Es 36 millones 36 millones Estamos hablando de 18 Más o menos Miremos para que haga el lunes ¿Cuántos jóvenes votaron? Sí, claro Hay que ver Hay que ver Entonces aquí Después del lunes Tenemos que empezar a hacer Con las estadísticas Ahí vienen los estadígrafos A mirar a ver Por edades Por sectores Por estratos sociales Por forma de operatividad En el trabajo laboral Por ejemplo Sí Gente que trabaja Gente que estudia Es decir Se empiezan a disminuir Las situaciones Y miramos a ver Quienes son los que realmente participaron Por ejemplo Yo siempre He copiado Porque esto no es idea mía Deben ser como Estados Unidos Una semana para que la gente vote ¿Sí? Entonces en el momento Que usted tenga Y los días laborales Claro, todas las semanas Todas las semanas Usted hace vota de día De noche En el momento que tenga tiempo En el momento que se despertó Que quiso ir a votar Lo de nosotros Todo es fiesta ¿Ah? Nosotros todo es fiesta No, y todo amarrado Necesitamos eso Nos dan la ISECA Entonces vamos y votamos Y vamos y nos tomamos los tranquilos Con los hombres de campaña Pero por ejemplo ¿Por qué la ISECA? Se le da más a la puerta de un amigo Participe Yo quiero manifestar Pues Que si los jóvenes Están muy interesados En salir a votar Pero también He escuchado a muchos Adultos mayores También que van a salir a votar Porque están cansados Y quieren que verdaderamente El país Quede para estos jóvenes Que son los muchachos Y los niños Que son el presente Y el futuro De Ocañe Como siempre digo yo Del Catatumbo De la provincia Del Norte de Antander De Colombia Realmente Hay una mentalidad Totalmente diferente A pesar que los Dirigentes De los partidos Han salido Han salido a decir Que no van a votar A pesar de que Algunos ya Se ven en la necesidad De decir que salgan a votar Porque ellos están en contra También Pero como usted lo decía Don Julio César Aquí dicen una cosa Y por debajo Están diciendo otra ¿Verdadamente hay que salir a votar? No, no, no Es que aquí que la gente Salga a votar Siete veces sí Mire usted por ejemplo Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta El domingo Que los primeros votantes Van a ser los latios Será Y entonces los jóvenes Que son los que Tienen que tomar El país hacia un futuro No levantamos tardecito Más llegamos a las 10 de la mañana ¿Quiénes? Los jóvenes Sí, sí, claro No, no Es que eso es lo que Por eso es que este país Miren lo que está diciendo Nuestro compañero Por eso es que este país Dice miren Nos levantamos a las 10 de la mañana No, y esa es la actitud Él lo dice Porque es que eso Es lo que se conoce hoy De la juventud Aquí por ejemplo ¿Cuántas veces hemos invitado A que nos acompañe Un joven dentro del periodismo? Ojalá no se nos corra mañana Yendry acá Porque usted lo vea El otro día ¿Qué pasó con el material? No, que güey Que güey Que el novio Que la fiesta Que no sé qué Y nosotros nunca estamos pensando en eso Pero hay muchos jóvenes responsables No, claro que sí No, no, no No, no, claro Hay de todos Pero también irresponsables Claro Uy hermano Viejos vagabundos Verdes Depravados Depravados Yo conozco mucho No, no Es que es cierto Es que es cierto Pero Pero la verdad es esa O sea la verdad es esa ¿Usted sabe cuántos abuelos Hay en la cárcel de Ocaña? ¿En la cárcel de Ocaña? Si adultos mayores Hay 24 24 adultos mayores De 85 años 80 años Pagando penas De 10, 15, 20 años Uy hermano Y en Cúcuto tiene que ir mucho Capturaron a dos 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 violadores Sí ¿Cómo es lo? Una de 76 Y la otra de 78 ¿Ese par de bien sabe qué? Al pareón hermano No Y es que piensan Y es que piensan Que la ley dice Que por tener ya una edad Ah sí claro Ya no van a pagar la pena No Pagan No tienen que pagar Es decir Lo que dice el presidente Duque El que la se la paga Y tiene que pagar Realmente que sí Y se tiene que morir allá Que se muera No falta sino que mañana el fiscal Porque es que ahora sí Y a veces yo He sido muy crítico de la policía Pero también usted a veces En cuenta los jueces O los fiscales ¿Cómo encuentro? Que mal capturado Que mal capturado La policía muchas veces Cumple la función Claro Cumple la función Pero por ejemplo La fiscalía Allí cuando se va a hacer En la primera instancia Dice que fue mal capturado O cazapocarse Que no fue Que no fue Capturado en fragancia Que Cualquier Inventan cualquier cosa Cualquier cosa Luego La sanción Entonces que lo detienen Y se vaya para Estramuro Entonces se va a parar a su casa Desde allí puede seguir Delinquiendo Si es delincuente Claro Y entonces Entonces como dice Como dice la policía Nosotras hacemos el trabajo Más la fiscalía Nos corre por otro lado Y a mí me preocupa También lo que está pasando En Ocaña Es que Muchas veces Los agentes de policía Manifiestan Que para qué denuncian ¿Por qué? Porque ellos no necesitan Tampoco tener más trabajo Es que lo que pasa Es que a veces Le falta como más capacitación A los policías Para que hagan las cosas Como son las normas Como son las leyes Y así lo capturan una vez Y salgan Hay que volverlo a capturar Si estás delinquiendo ¿Por qué? Porque son ya dos, tres, cuatro, cinco veces Que ahí se van a caer en la casa Por eso Pero es que Perdón Julio Para terminar Y a mí me afana también Porque hay mucha gente En las cárceles Que son inocentes Y esperan tres, cuatro, cinco años Y dicen Usted es inocente Decía O dicen los abuelos todavía Que la ley Para los de Rona ¿Cierto? Y muchas veces Alguien lo dijo por allí Un general de la república Algo así De la policía Que es mejor tener preso A un inocente Que por fuera un delincuente Algo así Más o menos Y entonces pues Como dice usted En la cárcel Un 45 o un 50% De la gente Que está en la cárcel No son merecedores De estar allí ¿Sí? Son gente Que por cualquier circunstancia O estaban en el lugar equivocado ¿Sí? O algunas pruebas Que se han inventado Porque eso es muy fácil De hacer esos falsos Positivos jurídicos ¿Sí? Y hay mucha gente allá Inocente en la cárcel Y hay muchos Que también ya están arrepentidos Gracias a Dios por eso Que ya Han caído en cuenta Y han salido Ya Han salido Y dicen ellos Lo doy gracias a Dios Lo que he perdido No vale la pena Yo pienso que En la cárcel El sistema carcelario En Colombia Es pésimo ¿Sí? Y para la persona Que sufre una condena Y estar metido en una cárcel Es un castigo Bastante grave Bastante 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 duro Un castigo No hay Porque es que las cárceles aquí Uno hacinamiento Otro las enfermedades Otro La incomodidad En que se vive Y entonces El que no se arrepiente De haber cometido Algún delito Por ejemplo ¿Sí? Es porque realmente Es un sinvergüenza Pero 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 hay mucha gente Que sale Yo conocí En mi profesión Como abogado Conocí yo A un delincuente Lo sacamos de la cárcel Salió de la cárcel Y todas las cuestiones Y en menos de 18 horas Volvió a ser capturado Volvió a cometer Otro delito Dijo Es que aquí por fuera Está muy brava la situación En la cárcel Tengo las tres comidas Tengo techo Tengo todo Pero es que yo Siempre he dicho Que el pareón Hermano Miren Por ejemplo Miren Miren esos dos señores ¿70 qué? Un nazista ¿Cuántos años 70 qué? Los que capturaron 76 y el otro Miren No me voy a dar Ni los nombres Porque me acabas De dar más rabia Todavía miren Con 70 y mucho años De edad Tuvo que haberse casado Si no tuvo Se casó Tuvo novia Pero tuvo que haber tenido Sobrinos Si se casó Y los hijos Ya con esa edad Tienen que ser casados Tuvo que tener nietos Hermano En este cuento Todavía Una persona esa A mí no me diga Que va a sentir Hermano Claro que es una Pero una enfermedad Que es que si fuera Para él solo Allí venga Que se muera Pero es que una enfermedad Que está Se está fregando ¿En cuántos? Entonces al pareón Y en eso también es Falta de De temor de Dios Si claro La gente tiene temor de Dios No comete todos esos Todos esos errores Y no No para vos Como dice usted Porque tampoco hay que ser Como tan Claro que hay unos Tan nazista Pero si por ejemplo Como hay algunos países Que le dan la La castración Química Y listo Una persona de esas Lo yectan Y definitivamente Queda castrado De por vida Claro que lo que dice Luis Alfonso Que el temor de Dios Y yo conozco también unos Que usan mucho La frase El que ¿Qué? El que reza El que reza y peca Peca y empata ¿No hermanos? Si Andan con la Biblia Y cuando tienen que Actuar en beneficio propio Dejan la Biblia a un lado ¿No? Si Afortunadamente Afortunadamente No son todos Ah no 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 Afortunadamente No son todos Son unos pocos Que también se Se esconden Detrás de una Religión Pero realmente No pueden olvidar Que a pesar Que uno Se esconda De la gente Dios lo está viendo No, no Es cierto Es cierto Hay gente que utiliza Dios como negocio En estos micrófonos Estos micrófonos Hay otros que agarran El micrófonos Para extorsionar Y se encomendaban A la Virgen De los sicarios Como yo como decía Cierto Y se encomendaban A Dios Para que le fuera Muy bien en el trabajo El trabajo ¿Cuál era? Ir a asesinar A otra persona Y que no los agarre Entonces La gente La gente Como dice usted Reza Peca y reza Y empata Y empata Pero el de arriba Si juzga Bien Uy Uy Conozco De esos que rezan Y peca y empatan Muchisísimo Y no solamente Hombre También Damas Mire el gobernador Le sigue salvando La papeleta A todo el mundo Le va a meter Más platica Altarra Acadía Pamplonita A Bucaracica El gobernador Realmente Por favor Yendri Y más Me están haciendo señas Que más el micrófono Yendri Más cerca el micrófono Para que se escuche Más fuerte Bueno El gobernador Y alcalde Tienen inversiones Para cuatro municipios Proyectos relacionados Con vías Construcción Y adecuación De escenarios deportivos E instalación De gas domiciliar Fueron priorizados Durante un reciente Encuentro Sostenido por el gobernador William Villamizar Laguado Con los alcaldes Del Tarra Acarí Pamplonita Y Bucaracica Para seguir consolidando Un norte productivo Para todos El Tarra Alcalde José de Dios Toro Villegas Pavimentación De la calle 15 Entre la carrera Octava Y 18 Cerramiento De la cancha De la cancha De fútbol En el sector De Filogringo Por 300 Por 3200 millones de pesos Pavimentación Vía de acceso Al municipio Cerramiento De cancha De fútbol Instalación De gas domiciliario Para beneficiar A 550 familias Del casco urbano Y el centro Poblado El Diamante Bucaracica Guzmán Reyes Liscano González Apoyo para la continuidad Del transporte escolar Y el programa De alimentación escolar Intervención En vías Terciarias El silencio El espejo El balcón La capilla Mantenimiento De la vía principal Y apoyo En la construcción De un muro De contención Mire Platica Para el resto De municipios Cuatro municipios Además Esa es la obligación Del gobernador Si claro Hacer Hacer también los lobbies En la comunitaria De la república Junto por el alcalde Usted que fue alcalde Luis Alfonso Ustedes tienen que salir A buscar los recursos ¿Cierto? El alcalde que no sabe Buscar recursos Se abrigó A Luis Alfonso Le tocó una alcaldía Bastante fuerte Ahora tocamos el tema ¿Cuánto duró Desde ese sitio Dirigiendo caña? Yo duré Tres años Y ocho meses ¿Tres años Y ocho meses? ¿Desde dónde Era que hacía la alcaldía? No Yo llegaba A dormir en el batallón Y salía Desde las seis En la mañana Cinco y media Salía A trabajar Con las comunidades Porque tenía Era objetivo militar Si claro Pero trabajamos Pero trabajamos Y fuera de eso Que la gobernación No nos ayudaba mucho En ese entonces Hoy en día Le están ayudando A todos los alcaldes En la administración De nosotros Invertimos Los recursos Que teníamos Inclusive Viajamos Barrios Como es Brisa El Polaco Polaco 1 Polaco 2 Con las ONG Trabajamos Se entregaron Los agrales Sectores Que necesitaban La comunidad Tanto desplazada Como también Víctimas Pero también Las madres Cabeza Hogar Hoy en día Yo creo que Las tres últimas Administraciones Del departamento Hasta pronto Las dos últimas El de Edgar Y la última De William Han estado Trabajando Como un voy a la mano Con los alcaldes Y han buscado En conjunto Recursos Para llevar A los diferentes Municipios Lo que dice usted Anteriormente Los alcaldes En ese tiempo Quiere el gobernador ¿Ustedes? Morelli Morelli Lo que pasa es que Cuando no hay voluntad Es difícil Es voluntad Y es tener Sentimiento en el corazón Para ver la necesidad De la gente No es porque El alcalde Y a pesar de eso Yo le ayudé A esa campaña A Morelli O sea Yo le ayudé A elegir como gobernador Entonces uno le decía Bueno ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que Los que están al lado Alrededor Son los que tratan De arropar Y que no inviertan En el municipio Donde está Porque no quieren Que uno se proyecte O que yo Permite Déjeme Saludar Acá la gente Son las 8 y 29 Vamos a comerciales Y regresamos Y nos metemos Directamente A Conocaña Entonces permíteme Saludar A Doña Yolima Cordial saludo A Miguel Corona El Coico En Pamplona Nos está viendo También lo estoy viendo Acá Miguel Desde la ciudad De Cúcuta Dice buenos días Éxito en la jornada Doña Yolima Cherry López En Tombal Texas Edgar Peñuela En Bogotá Dice feliz día Sorayita Torre Doctora La estoy viendo También Ella nos está siguiendo En este momento Javier Torre Rubio Dice buen día Que no ocurra Con el parque Que es Mano De Gratamira Iniciaron el arreglo Y en este momento Estaban abandonados ¿Cuál es el de Gratamira? Omar Gratamira El Gratamira Es el que queda Que no vienen Los obreros Oiga Javier Mire Ayúdenos Esta hora ¿De quién será? Esa hora De la gobernación Del departamento ¿De la gobernación O de la alcaldía? De la gobernación De la gobernación Bueno pues vamos a ver ¿Quién es el interventor? ¿Quién es la persona Que está Hay que hablar con Don Barilla Que es el de ¿Usted es amigo Don Barilla? Sí, claro Bueno Le dejo esa tarea Me pone más trabajo Pero es que nosotros Los viejitos Él no me dice Que yo soy más viejo Sí, sí, sí No, todos los viejitos Así es Ténganos consideración Hay que poner a trabajar Los huesos de mano Para que no se los chiquen ¿Los qué? Bueno, no Pero si nos puede ayudar Con más datos Con mucho gusto Don Javier Le vamos a meter A los temas Yo estuve acompañando Al gobernador En una gira que hizo Por eso el sector Esperado Norte Niza Gratamira Estuvo también En el barrio Tazajero ¿Sí? Y haciendo la socialización De todos esos proyectos Pero Hay una serie de cosas Que se vienen desarrollando Y Ese parque creo Que lleva más o menos Un 60 Un 70% De avance De avance Y está acá ¿Se acabó el TV llegar? Se acabaron los recursos Se acabó la marbaja Y están allí En alguna situación No, pero es un proyecto Cuando 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 los aprobaron Es porque está el billete O sea Entonces Ahí es falta de planeación De planeación Planificación Y de todo O se acabó el billete De la obra El que está haciendo la obra Quiere pedir O está presionando Vamos a conversar Y ya regresamos En agendaldía.net Agendaldía.net La noticia de actualidad Para usted Que le gusta Estar bien informado Lunes a viernes En la voz del norte 1040 AM Director Julio César Peñuela Núñez Aguas Capital Aguas Capital Cúcuta Agradece a la comunidad Cucuteña Por hacer de este gran proyecto Una realidad Continuaremos trabajando Incansablemente Por seguir llevando El mejor servicio De acueducto Y acantrillado A toda la ciudad Son 12 años Sirviéndoles de corazón Somos Aguas Capital Somos Aguas Capital Juntos Avancemos juntos Otra oportunidad Que me da la vida Leonardo Sánchez Un líder comprometido Con la lucha Sindical y social Leo, 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 Leo Únete a Leonardo Sánchez Y avancemos juntos Así más fuerte Y adelante Capaz de conducir Orientar Los intereses del magisterio En la Junta Central De Asinor Avancemos juntos Hagamos bien Leonardo Sánchez A la Junta Directiva De Asinor Central Porque Asinor Se siente Con el 20 Con el 20 Esta es la voz del norte Escuche bien la cifra 368 mil 850 pesos Ese es el monto Como multa por conducir Sin la revisión técnico-mecánica De su vehículo Sin contar Grúa y parqueadero CEDAC El único centro De diagnóstico automotor Oficial del departamento Le invita a exear al día Con la documentación De su vehículo No solo se evitará sanciones Sino que conducirá Más seguro CEDAC Avenida Novena 2130 Zona Industrial Línea de Atención 578-1015 578-1015 CEDAC Cucuta Cercista y confianza Invito a mi comunidad A que me paguen los impuestos De esa misma manera Podremos hacer grandes cosas Por Cucuta Turismo Recreación Salud Educación Plan gobierno La pavimentación De las calles De nuestra ciudad Invito A que tomemos conciencia Hoy en día Estamos trabajando Por esta ciudad Pero quiero que ustedes Me apoyen Igual que muchos de ustedes Al terminar el colegio Me preguntaba ¿Cómo dar el siguiente paso Para salir adelante? Y aquí estoy En una universidad Que me motivó a dar Mi primer gran paso Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander Que con su tradición Y calidad académica Harán de tu experiencia Universitaria La mejor etapa De tu vida Universidad Francisco De Paula Santander Soy yo Eres tú Somos todos Contáctanos www.ufps.edu.co No le reste a la salud Y al deporte En el departamento Cuando compres licor Y cigarrillos Asegúrate que no sea De contrabando Dile sí a la salud Sí al deporte No al contrabando Por un norte productivo Para todos Gobernación De Norte De Santander ¿Cómo se invierte El presupuesto Del plan de desarrollo Del departamento? Nos preparamos Para contarle A Norte De Santander Que avanzamos Con un gobierno Transparente Participativo Y productivo Para todos Llegan las Olimpiadas Interempresas Confauriente 2018 Inscribe ya tu equipo En las disciplinas deportivas Fútbol Tejo Bolas criollas Minitejo Y minifútbol Reclama tu planilla En el Centro Recreacional Villasilvania Conoce más información En nuestras redes sociales Solo beneficios Confauriente 50 años entregando Solo beneficios Digirado supersubsidio Esta es la voz del norte Este 26 de agosto Participe en la consulta Anticorrupción En los puestos de votación Habilitados en Norte De Santander Y en todo el país Diga sí o no Y haga parte De la iniciativa ciudadana De mayor respaldo En la historia de Colombia Invita a la gobernación De Norte De Santander Agendaldía.net La noticia de actualidad Para usted Que le gusta Estar bien informado Lunes a viernes En la voz del norte 1040 Agenda AM Director Julio César Peñuela Núñez 8 y 35 Continuamos en la agenda El día Punto 9 Acá está nuestro invitado Luis Alfonso Díaz El famoso Polaco Es alcalde Del municipio De Ocaña Y saludamos Después del periplo Que tuvo la Todavía alcaldesa Miriam Prado Estuvo en Italia Estuvo en Brasil Me enteré Que ya había llegado A la ciudad De Ocaña Saludo Muy especial A doña Miriam Por allá Tengo una cuenta Doña Miriam También debo Saludar A nuestro Colega Freddy Figueroa Que está En la ciudad De Bogotá Ojalá Hacen en redes De los viáticos Que le dimos Unas donas No No llegue Como con el Polaco Con otra José Boya Traiga usted Una Desde la ciudad De Bogotá Luis Alfonso Es gran amigo Y sobre todo Agenda El día Punto 9 Bueno Ocaña Como está Mi estimado Precandidato A la asamblea Del norte De Santander Si Muchas gracias Amigo Julio Realmente Pues Así como A veces me da Tristeza O nostalgia Cuando Cuando hablan Los mandatarios Cuando vienen A nivel nacional Aquí A hacer actividades A traer recursos Siempre manifiestan Que los desplazados Están en Los 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 venezolanos Están en Cúcuta Los patios Villa Rosario Pero nunca mencionan Ocaña Yo le decía Hombre que en Ocaña Tenemos la misma situación Las mismas dificultades Tenemos la cantidad De robos Atracos Una cantidad de cositas Que están haciendo Algunos venezolanos Verdaderamente Otros si han llegado A trabajar Que son también Colombianos Pero que tienen mucho tiempo De estar en Venezuela Y que merecen también Y necesitan el respaldo De nosotros Así como muchas personas Cuando tuvimos la dificultad En Colombia Que se iban para allá Para Venezuela A buscar refugio Así como Fueron muchos Muy buenos colombianos Otros también fueron A hacer también daño Y eso es todo Entonces hay que darle las manos Y pedirle a Dios Para que nos ayude Verdaderamente Y que lo que tienen El poder Que tienen hoy en día Las credenciales Se pongan las manos Se pongan la mano en el corazón Y ayuden a nuestras comunidades Que tanto lo necesitan Tanto Caña En la provincia Y el Catatumbo Como el norte de Antander La situación de los venezolanos A propósito Usted que trae a colación Esto allí Se ha visto ya Que reprimida Por la misma policía Por allí hemos visto Que se han Que se han Apresado Algunas Algunas personas Que están indocumentadas Y que no Y han hecho Algunos operativos Y los han puesto A disposición De inmigración Colombia Estos venezolanos Hay muchos venezolanos Ejerciendo también Cualquier actividad De orden Así como Como que Como de vendedores Ambulantes Y mujeres En el ejercicio Y la práctica De la prostitución Si claro En Ocaña También tenemos Esas dificultades Y a veces Los caballeros No entienden Y no saben Que se les puede presentar Cualquier dificultad Porque nos lanza Un control también A las queridas damas Venezolanas Digamos en el sentido De que Las revisan Y si tienen De pronto SID Alguna Que pueda estar pasando Y realmente Pues muy preocupado Porque también Vemos en Ocaña Muchos Indígenas Indígenas Con sus niños En los semáforos Pidiendo Pidiendo platica Pidiendo limosna Y realmente Hay que pensar mucho En esos niños Porque no hay Políticas públicas Realmente para solucionar Esas dificultades Que tenemos En Ocaña Y en el norte de Santander Es que el bienestar familiar No está allí pendiente De esta situación No, en ningún lado El bienestar En el norte de Santander Aquí en Cucu Está vemos lo mismo En Cucu Está vemos niños Ahora están llegando No los indios Yuccas Que son los que Merezovanos Si no están llegando Gente Indígenas Del Ecuador Que eso es un negocio Que tiene un señor Acá en la ciudad De Cúcuta Paisano de ellos Que los trae Si Les da una habitación Donde los asinen Y les meten Hasta 10, 15, 20 Pero no adultas Y cualquier cantidad De niños Metidos en la misma habitación Los manda a pedir limosna Los reparten En la mañana Los sitúan En diferentes partes De la ciudad Si Y luego Los recogen nuevamente Les quita la platica Y Allí Es un negocio Que tienen A propósito En esta ciudad De Cúcuta Y también En muchas partes Del departamento Norte De Santa Mire Omar A propósito Del tema Que está tocando En Cartagena Hubo una red Y encontraron Unos sitios Muy Muy puntuales En Cúcuta Todos sabemos Que existen Y uno nunca ve Ese tipo de información Usted acaba de decir Por ejemplo Que hay un ecuatoriano Hombre si lo sabe Usted como no lo va a hacer La autoridad Claro que si Cierto Se han dejado Se han dejado Coger muchos espacios Uno dice Aquí no actúan O que lo sacan Con silenciador O que es lo que pasa Usted sabe Y usted yo creo Que también Lo hizo En el municipio De Ocaña Cuando fue alcalde Usted conocía Cuáles eran las ollas Que existían allá Y la policía No lo sabía Por pura curiosidad La policía No lo sabía Y si usted lo ordenaba Daban la vuelta Y no le encontraron nada O avisaban Y así pasa En la ciudad de Cúcuta Frente a los colegios Hay muchas ollas Y usted ve constantemente Y usted no ve Que le hagan unos allanamientos A ninguna de esas ollas Que hay en la ciudad de Cúcuta Recuerdo que por ejemplo El exalcalde Pecas Que le metieron ¿Cuántos años? Como 15 años A la procuraduría En un momento Pidió el cambio De todo el estamento Policial de Ocaña ¿Cierto? El alcalde Es el gobernante jefe O sea Se apellizcan Por lo menos no ven Yo cuando era alcalde Yo salía a hacer Los operativos con Yo mismo El alcalde salía a hacer Con la policía Porque es que pensar Para cuidar la gente buena Los niños Los jóvenes Y si la policía Sabe dónde están Hay que atacar En esa situación Y yo también pedí En relevo De los comandantes Cuando no hagan resultados Porque es que Uno es el que está respondiendo Es que el alcalde Fue el elegido No fue el coronel Ni el mayor Ni el capitán Si no es el alcalde Que es elegido Y tiene que responder Por la necesidad Que tiene nuestro municipio Y por la seguridad también Y por la seguridad Y lo mismo No pasa a nosotros En Ocaña Y a mi más tristeza Porque en Ocaña Llegan a hacer Consejos de seguridad Cuando hay alguna Dicente dificultad Y se van para dónde Se van para Para el club Ocaña Para el comercio Se van para el batallón Se encierran allá Y no van a atender Y ya muestran operativos Ese mismo día Y al otro día también Y ya listo Y se acaba todo Y nosotros seguimos Con las mismas necesidades Y las mismas dificultades ¿Cómo hace posible Que en un barrio Vayan a atracar A la misma persona A otras personas En el mismo sector En el día Dos veces Al otro día Dos veces Al otro día La misma cosa Los carros En Ocaña También lo están atracando ¿Por qué? Porque no hay seguridad En nuestro municipio Y verdaderamente La autoridad Lo que es la policía No hace operativos Y tiene que tener gente Mire, yo pienso que Tienen que trabajar muy de la mano Con los amigos guardianes De la cárcel Porque a ellos Les llega mucha información En Ocaña Hay gente muy valiosa Como es el Cabo Balmaceda Como hay muchas personas Que están haciendo Una labor social A pesar que son guardianes Hacen una labor social Con los internos Y eso le han dado Un poquito de tranquilidad A los internos Para que no se vayan a rebotar Y eso es lo que nosotros Hacemos también allá Con capacitación Con cursos Con Haciendo deporte Con los internos Con los guardianes Claro Y darles el cariño Y hablarles de Dios Que tengan temor de Dios Para que verdaderamente Se salgan de lo que puedan hacer Bueno Y la mujer La mujer Ocañera ¿Qué piensa respecto a esto? Debido a que tanta violencia Se puede relacionar Con la juventud Y sus niños Incluso Se sabe que El gobierno Estableció Una Unos corredores Para transportar Pero por qué no establece Puntos de seguridad Para estos jóvenes Y esta violencia Que se está O sea Que se está mostrando Ahorita lo que es La playa San Calixto Teorama O sea ¿Qué piensa la mujer Al respecto de esta violencia Que se está llevando Para los jóvenes? No Pero yo pienso Que ellas son las que Están más atentas Y más pendientes De las cosas Y muchas mujeres En Ocaña Que la han robado La han atracado La han asustado Ya quedan con el trabajo psicológico Pensando que mañana más tarde La van a atropiar Que mañana más tarde La van a atracar Y se preocupan por los hijos Braco, mire Esto es Causa del modernismo O causa de falta De gente cívica Política En el municipio de Ocaña ¿Por qué? Porque es que anteriormente Ocaña era un remaso de paz Digo yo ¿Sí? Pues con sus necesidades Sus inconvenientes En las zonas rurales Y todas las cuestiones Pero como ciudad Como municipio en sí Era como más tranquilo Hoy en día Se ve más Atracos Mayor inseguridad Vejámenes en contra de la mujer Porque hay violencia De sexo también allá Y hubo muchas otras cosas Que hasta de pronto Los políticos Hasta de pronto La dirigencia cívica Hasta de pronto No han No han irrumpido allí Para hacer muchas cosas En beneficio De la misma ciudadanía Pero Omar Cuando se habla Falta de dirigencia A ver Habría que analizarlo ¿Por qué falta de dirigencia? Porque mire Es de los pocos municipios Que tiene un representante De los municipios Aparte de la capital Tiene dos diputados Estoy recordando Que estaba Omar Angarita Y está Wilmer Guerrero El gobernador El ojo Lo tiene a Ocaña Sí, claro Porque allá tomó posición Nosotros estuvimos acompañando A William El día de la toma Posición en Ocaña O sea ¿Faltas de la alcaldía o qué? No, no sé La pregunta es esa Ah, porque es que Todo lo pueden hacer El porque se ha perdido Hasta de pronto Muchas cosas En Ocaña La tranquilidad Y lo que sea Sí, y ahora Más noticias Pero noticias de las malas Pero es un corredor bravo Es que Ocaña Un corredor bravo Por ahí Se cruza Raimundo Y todo el mundo ¿Cuántos municipios Perdón Usted conoce la zona ¿Cuántos municipios Ese corredor De Ocaña Lo atraviesan? Mira, ahí tenemos Nosotros tenemos Por ejemplo Lo que es la playa Lo que es Acarí Lo que es Ábrego Lo que es San Calixto Pasa la gente También del Tarra Convención Del Cesar Teorama Cesar Rídeoro También pasa por ahí Bien, danse de Aguachica Pasan por ahí De González De San Martín San Alberto Todos estos sectores Pasan por ahí Pero yo pienso Que aquí es Voluntad Interés De los que tienen credencial Porque si dicen Que yo no quiero Al alcalde Que el alcalde Que está elegido No me ayudó a mí Porque yo tengo Mi credencial No voy a ayudar A la comunidad Eso es lo que viene sucediendo Nosotros tenemos También allá de la provincia Tenemos nosotros El secretario de gobierno Que él es de Teorama Entonces ¿Para qué vamos a Hacer nosotros Más consejos de seguridad? Si nos necesitamos Las autoridades allá De frente De frente A nivel nacional También de frente Con las necesidades De las comunidades No tan solo de Ocaña Sino de la provincia Del Catatumbo Y también del norte De Entander Porque así como Nos pasa a nosotros Nos pasa a todo el norte De Entander A todos los habitantes Pero mire que han tenido Una dirigencia Miren Se nos queda por fuera El secretario de gobierno Que es clave Dentro del tema De la seguridad El juez alcalde de Teorama El juez alcalde de Teorama Sí Ahora Pues uno sabe Que es un centro Ocaña Un ojo Muy muy bravo Pues por lo que estamos hablando De Cruz Estamos hablando Casi de 10 municipios Sumémosle 11 municipios Y sumémosle Los de Cúcuta Aquí para los que van También a atracar Y a matar Y a llevar drogas Y todo ese tipo de cosas No es fácil el tema Pero dirigencia Ay lo que pasa es que Vuelve Y toco el tema Falta un alcalde Que se amarre duro Los zapatos Y hermano Y comenzó a actuar Porque tiene un apoyo O sea Es que por ejemplo Si referenciamos 10 segundos Pamplona ¿Quién tiene Pamplona? Los concejales De ahí para El diputado Joaquín Ortega Sí, pero es que la situación Geográfica de Pamplona Ah no, claro Claro, no, no Por eso estamos hablando Pero usted dice Estamos hablando De un apoyo Político Ocaña lo tiene Representantes Dos diputados El gobernador Dándole la mano Cada rato ¿Quiere decir algo Yendri? No, no, no Ah bueno Entonces No es que la vi Es que se ha refundado Mucho Ocaña No sé Yo conozco a Ocaña Desde hace muchos años Y esto pues Ya Ahora es diferente La situación es más complicada Pienso yo que En este momento La situación es un poquito Más tensa Es más tensa Porque se han dejado Coger espacios Yo creo que si hay El foco de una enfermedad Hay que irlas a atacar Claro Con verdaderamente Con voluntad Con interés Y afortunadamente Nosotros en Ocaña En la provincia Tenemos gente muy buena Y muy noble Que nos viene a representar Aquí en el gremio De docentes En el gremio De artistas Podemos hablar Por ejemplo Un artista Que se llama David Sepúlveda Que es docente Del municipio del Cami Que está aquí en Cúcuta Toca el acordeón Van delictando A las comunidades Hace poco Conocí una pintora Igual así que Está aquí en la gobernación Haciendo un trabajo También Claro Y hay mucha gente buena Súmele un representante El señor Cañizares Él es Presidente ¿Cómo se llama? Emiro Cañizares Emiro Cañizares O sea Hay propuestas Del Catatumbo Hay propuestas Del Catatumbo Y la provincia Que ya se le entregaron Al presidente Pero muchas veces Se queda ahí En el papel Nada más ¿Por qué? Porque no se hace El seguimiento No sé si es verdaderamente Lo que debe ser Porque no puede seguir Uno ayudando a los diputados Y se olvidan De las comunidades Aquí necesitamos De elegir Son diputados Realmente que trabajen Por las comunidades No como dice todo el mundo Que 24 horas Aunque sea que trabajen Aunque sea las 10 horitas Mire me dicen aquí El Ocañero Antes era más regionalista Hoy no Lo que pasa es que O ha salido mucha gente A Ocaña O ha llegado mucha gente A Ocaña Nosotros en Ocaña Tenemos muchas dificultades Porque allá han salido Muchas personas Por el tema De desplazamiento De amenazas De secuestros Y no vuelven casi A Ocaña ¿Por qué razón? ¿Por qué no vuelven a Ocaña? Porque no hay seguridad Si tuviéramos seguridad Inclusive las empresas Invertirían allá también En el norte de Tandere Si tuvieron más seguridad En el norte de Tandere En Cúcuta Tuvieran más empresas Aquí invirtiendo ¿Cuántos policiales Tienen por ejemplo Ocaña? Pero hace poco Se instaló Hace como 4 meses Específicamente Un puesto de mando En Ocaña Y solo en Ocaña No hay más municipios Ah, eso fue con El problema De lo del catatumbo Sí Eso fue por el Por el problema Del catatumbo Sí, claro Pero el paro Y eso Como lo hablamos 8 días 15 días Un mes Acabó la Los alimentos Y ya se fue todo Eso fue por el problema Que se presentó Con el Con el EPL Y el ELN Que la gente no podía salir Y entonces fue Pero yo sabía que era por un mes Nada más Porque el resto ya se van Para tomar las fotos Legalizar Y adiós el amigo Bueno, y a propósito De esos enfrentamientos Entre el Ejército Popular De Liberación Y el ELN ¿Qué opina usted De los acuerdos de paz Que se formó En el pasado gobierno Y que ahora Va siguiendo ahí Trabajando sobre el asunto? Mire, yo le digo a la gente Porque aquí es muy fácil Para en Bogotá Hablar de que Que no salgan los acuerdos de paz Muy fácil para la gente De Cúcuta Que están en sus despachos Sentados en un escritorio Y decir Que no necesitan El acuerdo de paz Pero nosotros que estamos En Ocaña Que vivimos las necesidades Y la problemática que tenemos Si estamos de acuerdo con eso Inclusive Se está exigiendo también Para que vinculen al EPL Porque esa guerra Entre el EPL Y el ELN Verdadmente están acabando Las familias Seres humanos Niños Que porque lo relacionan Porque tienen un familiar Un amigo Un amigo Un primo Un hermano O lo señalan simplemente Realmente Eso perjudica mucho A nuestro municipio A nuestra provincia Al Catatumbo también Y al Norte de Entander Porque necesitamos Es verdaderamente Que se hagan los acuerdos De paz Que se cumplan Porque no estamos Haciendo los acuerdos Y firmarlos Porque miren Lo que pasó El año pasado O sea Si hicieron los acuerdos De paz Allá en el Tibú Miren la carretera Como están Acá no pueden llegar Para que verdaderamente El guerrillero Se quede ahí Y verdaderamente Se vuelva a la vida civil Es así Con alternativas Pero alternativas Verdaderamente reales Nos quedan dos minutos Muchachos Me saludará Jesús Peñuela Y doña Florería Estela González Le están enviando Un mensaje Al señor gobernador Dice así ¿Qué pasa con los parques? Los contactistas No han vuelto Las obras Están paralizadas Yo creo que Es la colbilla Vamos a averiguar Vamos a averiguar Hay que darle razón A la gente Que he pasado con las obras Bueno No nos queden los minutos Usted es amigo De Agenda al Día Otro día vendrá Vamos a hablar más fuerte De la política ¿Cuál es el eslogan Mi estimado Luis Alfonso Díaz El Polaco? Mi eslogan Que llevo es O que llevamos es Para volver a creer Para volver a creer Se llama el eslogan Para volver a creer Yo quiero decirles Que Luis Alfonso El Polaco Díaz Es ornamentador Ornamentador Porque yo trabajé mucho En la ornamentación Soy administrador de empresas Sigo siendo especialista En gestión pública Terminando una maestría En desarrollo Alternativo Sostenible y solidario Pero ante todo Sigo siendo el líder social El que está pendiente De las comunidades Aquí por más título Que tenga uno Tiene que seguir siendo La persona humilde La persona que trabaja Por las comunidades La persona que le da la mano Y la persona El amigo Sincero Que va a estar Verdaderamente Con las comunidades Me dice aquí Ángel Abril De serlo caña Por su apellido Me dice Me gusta el polaco Más como alcalde Que como diputado Oye Se la están cambiando Polaco A la alcaldía Ha pensado No Vamos a hacer la tarea Ya estamos haciendo Estamos realizando Hacia la asamblea Hay que ser un trono Más grande Y vamos Por donde Dios Nos quiera llevar Ahí vamos a estar Pero es buena carta Es buena carta Nosotros entregamos Nosotros entregamos sillas De ruedas A la gente discapacitada Sin hacer una cola De un día De dos días Para que le entreguen Una silla de ruedas Yo le manifestaba Al gobernador Y le manifestaba A las personas Que están encargadas De ese hombre Como van a poner A una persona Un abuelito Desde las Dos de la tarde Hasta las Ocho, nueve De la noche Para que le den un ficho Y le pongan una manilla Y lo anoten Y al otro día A las seis de la mañana Hasta las diez de la noche Para que le entreguen Una silla de ruedas De por Dios Eso no hay que hacerlo Yo la entregaba Sin necesidad Sin ningún problema Con las comienzas La entregaba Tanto protocolo Exactamente Es tener la voluntad No vale para la foto Si no es para demostrar Que la gente necesita Y hay que ayudar Sin necesidad Y fuera de eso Seguimos haciendo Por ejemplo Nosotros apoyamos A la banda municipal La banda municipal Obaldo Caña Era la mejor banda del país ¿Tú existes? No, la acabaron Se acabó Se acabó Se robaron los instrumentos Y se acabó La banda municipal ¿Quién la acabó? Y hebraíla Y eso quiere decir Que él era con los artistas Se robaron los instrumentos hermanos Se acabó de esa banda Que era la mejor del país Yo la traía a Cúcuta Yo le ayudé a grabar Los idiles Entregaba Porque yo lo patrocinaba Eso es lo que hay que hacer Con la cultura En la casa cultural Eso también Como que no Está un poquito acabada Y en el sector rural Y buenas listas A los niños A los niños Que llegaban allá Sin alimentación Nosotros le entregamos La alimentación Los mercados y todo Para que ellos Veramente los niños Que van a estudiar A dos o tres horas De por Dios Las escuelas En el Catatumbo En la provincia de Ocaña Sin unidades sanitarias Hoy Necesitamos personas Que realmente luchen Por estas personas Por estos niños Que necesitan Miren Ahí está Ya tenemos que despedirnos El tiempo es oro Acá Mi estimado Luis Alfonso Díaz El exalcalde Del municipio Ocaña El polaco Va a la asamblea Del departamento Norte de Santander Con el eslogan Para volver A creer Aquí lo vamos a tener Luis Alfonso Seguramente Cada vez que venga A Cúcuta Y cada vez que nos eche La llamadita Voy para Cúcuta Ojo con la cebolla Y todavía Que traiga la cebolla Y el pan Y el pan Oiga El pan ocañero Hermano No, no, no Excelente Yo soy panadero Y cebollero Mi estimado Yo voy a ocaña Con mucha Ya comese la grepa Con queso Chirricero No, no Chirricero No Nos debe estar viendo Miriam Prado Nos debe estar viendo Marlon García El y Gerardo Gómez Omaña Le da risa Mi estimado Obralía Yendry Guerrero Obralía Y Nieto Aquí con el invitado especial Luis Alfonso Díaz El famoso polaco Y su amigo de siempre Mañana estará acá Mañana estará acá Su amiga Blanca Cruz González La contralora Del municipio de Cúcuta Que Dios los bendiga Agenda al día Punto net Escúchanos a través De mil cuarenta A EMI La Voz del Norte O síguenos en Facebook Agenda al día Punto net Para mantenerse Bien informado Dirige Julio César Peñuela Núñez La Voz del Norte La Voz del Norte